Es completamente lógico que hubo un momento en el cual Randy intentó salvar a Shelly, después de todo sigue siendo su hija. Ya pasó prácticamente una semana y ya creo que puedo hablar de esto de manera completamente abierta sin temor a que alguien en los comentarios se sienta mal porque cree que le estoy spoileando algo que ya debería haber visto si de verdad le hubiera interesado mirar el especial Post-Covid de South Park. Pero si por alguna razón estás entrando a este video sin tener nada de contexto de lo que ocurrió en el especial pasado de South Park, estrenado hace una semana para cuando este video se está publicando, te cuento que este video va a estar plasmado de spoilers porque vamos a hablar de uno de los más grandes que ocurre durante ese especial, así que si no lo has visto y quieres verlo hasta que salga en Latinoamérica, o sea el 7 de diciembre en Parmo Plus, puedes cerrar este video y regresar después de haber visto el especial. Si ya lo viste, ya sea en Parmo Plus con una VPN de Estados Unidos o en un sitio convencional de internet, piratería. Puedes quedarte este video porque vamos a hablar sobre de quién fue la culpa del acontecimiento con Shelly Marsh. Muchos dicen que habrá sido culpa de Stan Marsh, otros que es culpa de Randy solamente porque lo odian después de lo vivido en la temporada número 23 con las granjas de integridad. Pero déjenme decirles que para este video voy a tratar de ser lo más específico posible y tratar de recrear todos los hechos de tal forma en que se pueda dar a un verdadero culpable, por así decirlo. Sin más que decir, yo soy David del canal de Stupid Punks y hoy les traigo el destino de Shelly en South Park Post-Covid. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Se nos confirma la muerte de Shelly Marsh en el especial Post-Covid de South Park al igual que el deceso físico de Sharon Marsh. Puede que no haya sido la manera más útil de que nos haya dado esta noticia a Randy Marsh porque esto lo dicen en el Asilo de Ancianos, pero tampoco considero que hubiera existido una manera en la que esto se pudiera revelar sin haber tenido ese golpe emocional porque era algo que para cronología de la serie había ocurrido hace quizá unos 35 o 40 años. La primera vez que se habla sobre esto es cuando Stan Marsh visita a su padre Randy Marsh en el Asilo de Ancianos controlado por los chinos. Randy parece estar muy muy enojado con Stan Marsh. Y es aquí donde muchos podrían pensar ¿Por qué estará tan enojado Randy? Puede ser porque simplemente fue abandonado en un asilo de ancianos. Y al momento en que vimos a Randy muchos empezamos a preguntarnos Ok, ahí está Randy Marsh, vemos a Stan Marsh desde el inicio de este especial, pero ¿Qué habrá sido de Sharon y de Shelly? Mientras Stan Marsh empieza a presentarse nuevamente con su papá después de quizá unos 30 años de no haberse visto, Randy comienza a decirle cosas bastante inquietantes sobre Ok, vas a intentar asesinarme como a tu hermana y esa es la primera vez en que se nos dice que Shelly murió en South Park, pero todavía no sabíamos exactamente qué fue lo que pasó. Después de que Randy fuera tan directo con Stan Marsh y para nosotros como audiencia, empezamos a preguntarnos ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué dice que lo va a intentar asesinar como a su hermana? Cuando Stan trata de echarle en cara la culpa a Randy Marsh, este solamente dice que fue tu culpa y también lo que le pasó a mamá, refiriéndose desde luego a Sharon Marsh. Y Randy solamente responde que él no pudo controlar a su esposa porque ella se quitó la vida de un disparo al enterarse de que su hija se quemó hasta morir. Es a partir de este momento donde ya tenemos exactamente qué es lo que pasó, Shelly murió incendiada y Sharon, al momento de estar muy deprimida, se quitó la vida tal vez con el disparo de un arma. No sería hasta más avanzado este especial donde se nos darían un poco más de detalles sobre qué fue exactamente lo que pasó. Si recordamos todos los acontecimientos de la temporada número 23 contando el especial de pandemia, voy a acentar un poco el de vacunación porque ese no se tienen indicios de las granjas de integridad, salvo al final pero solamente es una pequeña escena con Randy. Durante toda la vida útil de las granjas de integridad en South Park, pudimos ver que Sharon y en general toda la familia Marsh odiaban a Randy por tomar esta decisión tan extraña sobre dejar la geología para dedicarse a la agricultura. Cosa que obviamente provocaría bastantes dilemas y problemas entre Sharon sobre si debía seguir o no con su esposo Randy Marsh. E inclusive en más de una ocasión estuvo pensando en el divorcio y existe un episodio en el cual Randy está a punto de ir a la cárcel y Sharon en lugar de preocuparse por él se pone feliz de que al fin va a estar lejos de éste. En una de las escenas del asilo de ancianos podemos ver a Randy y Stan con todo el grupo de ancianos de South Park siendo los adultos de la serie pero ahora convertidos en ancianos con el paso de los 40 años. Es a partir de este momento donde Randy empieza a ser un poco más explícito diciéndole a las personas del asilo de ancianos que su hijo Stan Marsh se comporta de esa manera debido a que asesinó a su hermana y que provocó que su mamá se quitara la vida. Lógicamente comienza una disputa y Stan Marsh es donde empieza a explicar en sus palabras y su versión de la historia que fue lo que ocurrió. Stan Marsh como tal dice que la culpa es de su papá dice que Sharon y Randy se empezaron a pelear a tal punto de provocar el divorcio pero al estar casados con la unión de bienes, es decir, al momento de divorciarse tendría que dividirse todo a la mitad, Randy no quería otorgarle la mitad de las granjas a Sharon provocando que el divorcio jamás se pudiera hacer debido a que Randy no estaba dispuesto a firmar y aceptar que a Sharon le pertenecía la mitad de las granjas. Es a partir de este momento donde Randy interrumpe a Stan para decirle que Sharon no se merecía la mitad de las granjas que fue algo por lo que Randy estuvo trabajando y luchando por varios años. Excusándose de que no se merecía la mitad de las granjas porque bueno, él trabajó todo y Sharon siempre odió la granja y jamás lo hizo de una forma disimulada, explícitamente decía que odiaba las granjas, inclusive al mismo Randy. Obviamente sus hijos Stan y Shelly tampoco les agradaba la idea de la granja aunque a Shelly Marsh se le notaba más en cuenta este tipo de cosas véase por ejemplo el especial de Halloween que vimos en la temporada número 23 donde Shelly intenta acabar con la producción de Randy solamente creando el especial de Halloween que vimos para efectos de esa temporada número 23. Con tantas peleas entre Sharon y Randy, Shelly desde luego se metería un poco en esta pelea para no hacerle caso a su padre con los productos de las granjas de integridad. Recordemos que Randy desde la temporada número 22 y la número 23 estuvo de cierta forma pidiéndole a sus hijos que apoyaran en la granja ya sea ayudándoles a cargar algunas cajas o simplemente alguna cosa pequeña como la limpieza del granero. A mi mero punto de vista y su posición Shelly obviamente se puso del lado de su mamá mientras que Stan Mars se quedó en un lado un poquito más neutral pero inclinado ligeramente hacia su madre. Randy al no firmar su divorcio con Sharon empezaría a ponerse un poco más intenso y bastante agresivo y gruñón con su familia porque bueno, después de todo le quieren quitar la mitad de lo que estuvo trabajando por quién sabe cuántos años para momento del divorcio. Uno de los tantos días Randy le pidió un favor a Shelly con la producción de la integridad ya saben pudo haber sido un simple mandado o qué sé yo Shelly desde luego que se negó a esto provocando quizá una pelea al intentar enfrentar a su padre con una discusión y posiblemente diciéndose groserías. Randy al ser el papá de Shelly opta por encerrarla en el granero a método de castigo. Esto puede que haya provocado una pelea entre Randy y Sharon diciéndole sobre que por qué está encerrando a su hija en el granero de la integridad. Provocando una posible pelea en la casa que Stan Mars desde su habitación empezó a escuchar y harto de todo el problema que había con la mitad de las granjas que le pertenecía a Sharon decide incendiar el granero junto con todos los cimientos de la integridad. Y como acabamos de ver hace un momento Shelly se encontraba encerrada. Así que Stan decide incendiar el granero sin saber que su hermana está encerrada. Es completamente lógico que hubo un momento en el cual Randy intentó salvar a Shelly después de todo sigue siendo su hija. Y si por alguna razón uno de ustedes piensa que Randy sería lo suficientemente grosero para no salvar a su hija por estar enojado por la producción de la integridad al menos Sharon intentaría salvar a su hija después de todo está del lado de ella. Pero yo me inclino porque Randy obviamente intentó salvar a su propia hija. Solamente que al ser un granero de madera y al tener mucha producción de hierba esto prácticamente era completamente flamable por lo cual el incendio empezara a propagarse de manera más intensa y siendo prácticamente imposible rescatarla. Todos los extintores de las granjas de integridad se encontraban dentro del granero porque bueno se supone que un incendio se provoca dentro de este con lo cual tú tendrías acceso a los extintores. Teniendo un fuego que viene desde afuera y el estar completamente encerrada no existe manera en la cual puedas apagar el fuego sino hasta que este ya está entrando a la construcción donde el fuego ya es prácticamente imposible de apagar con un simple extintor. Ahora como vemos en este especial el incendio aparte de calcinar por completo el granero de las granjas también vemos que la mitad de la casa está un poco incendiada. Imagínense que hubiera pasado de que Randy no se hubiera dado cuenta a tiempo de que el fuego estaba empezando a entrar en la casa. Creo yo que se dieron cuenta de que había un incendio hasta que este ya estaba entrando en la casa. En el caso muy lógico de que Randy hubiera intentado salvar a Shelly obviamente Sharon tomaría a Stan para decirle que él no se meta y que deje que su padre se encargue. Aquí es donde empezaría una disputa sobre cómo es que se incendió el granero. Si el fuego viene desde afuera ¿qué fue lo que provocó que todo se empezara a arder en llamas? Al momento de que el fuego se empezó a expandir por la mitad de la casa tal y como vemos en este especial post-COVID logramos ver que la mitad de esta ya está completamente calcinada y el granero está prácticamente destruido. Con Shelly completamente atrapada a la familia solamente le queda huir de la granja porque ya no tienen a dónde ir. Y es aquí donde Randy junto a Sharon bastante perturbados y en shock por lo que acaban de presenciar que su hija acaba de morir quemada empiezan a preguntarse de dónde se originó el fuego y Stan Marsh con mucha vergüenza y con mucho pánico les admite que él fue quien incendió el granero. En este momento de la historia Sharon no diría nada se quedaría completamente pasmada a lo que acaba de escuchar que su propio hijo provocó que su hija mayor muriera en el granero de las granjas. Y pasados los años en el especial post-COVID podemos ver la manifestación de los fantasmas tanto de Shelly como de Sharon que por lo menos Shelly luce completamente igual a como se veía en la serie por lo cual este incendio pudo haberse provocado hace 40 años dentro de la historia y cronología de la serie. Muchos de ustedes comenzaron a decirme que probablemente los fantasmas de Sharon y de Shelly eran producto de la imaginación de Randy pero yo pienso que eso es completamente erróneo ya que bueno, intentando yo recrear los hechos en mi cabeza para que todo tenga un poco de sentido sin ponerme del lado de Randy ni de Stan opto porque los fantasmas eran completamente reales. A menos de que sea bastante coincidencia de que se manifiesten los fantasmas Randy tenga un aire como en la Rosa de Guadalupe y vea el último brote de integridad a su mano derecha. Y claro, los mismos fantasmas admiten y dicen que la culpa fue completamente de Stan Marsh. Me gustaría que me dijeras en los comentarios de quién crees que fue la culpa con toda esta narración de los hechos que te acabo de decir. Y a partir de este momento yo voy a empezar a decirles que a mi punto de vista obviamente mi opinión y solo mi opinión Stan Marsh fue el causante y el que tiene toda la culpa. El único error de Randy fue enojarse con su familia porque le querían quitar la mitad de algo por lo que él estuvo peleando. Él en ningún momento pensó que su hija iba a morir quemada porque su otro hijo iba a provocar un incendio. Estoy seguro que la mayoría de ustedes alguna vez se han peleado con sus papás ya sea en su pubertad o en su niñez y los han mandado a su habitación a dormir o lo que sea y los han dejado no encerrados pero sí dándoles a entender que no quieren verlos. Es por eso que mi punto de vista Stan Marsh es el que carga con toda la culpa o por lo menos prácticamente toda la culpa porque vuelvo a lo mismo el único error de Randy y lo único que yo lo veo de culpa fue enojarse con su familia. Él en ningún momento sabía que su hijo iba a provocar un incendio y que su esposa se iba a quitar la vida después de esto. Pienso yo que las personas que le quieren echar en culpa sobre los acontecimientos a Randy son solamente porque lo odian después de lo visto en las granjas de integridad y no encuentran una manera en la cual éste no tenga nada de culpa. De verdad espero que con esta narración imaginaria que acabo de tener en este momento sobre cómo ocurrieron los hechos puedas darte una idea y que dejen de culpar a Randy por lo menos en mi punto de vista. Si tienes alguna justificación sobre que toda la culpa sea sobre Randy puedes dejarla aquí en los comentarios. Pero desde mi punto de vista todo cae sobre Stan Marsh. Antes de pasar con todos los fanarts que les pedí que me dejaran en mi cuenta de Twitter tengo cuenta de Twitter vayan a seguirme si no lo hacen ahí se enteran de algunas cosillas y un poquito más de mi vida privada al mismo tiempo pueden seguirme en mi cuenta de Instagram para que estén al pendiente de todas las noticias de South Park y de aquí del canal. Quiero solamente decirte que por favor me dejas aquí en los comentarios tus conclusiones en cuanto a todo este video compartir este video con tus amigos o con una persona de interés en el tema un saludo muy grande a todos los miembros de este canal que están apareciendo aquí en alguna parte de la pantalla de verdad todos ustedes son pies importante para este canal que está hecho por y para ustedes y si te quieres hacer miembro de este canal el botón para hacerlo está aquí debajo de este video justo en el botón donde dice unirme. Con ello vas a tener acceso a muchos beneficios de este canal de YouTube. Yo soy David del canal de Stupid Bunks los dejo con los fanarts que ustedes mandaron a mi Twitter y nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.